En el Popocatépetl e Iztacíhuatl de fondo de Solada es como luce la cabecera municipal de Tecali de Herrera durante el pico de la pandemia del COVID-19. Pero de ahí sí no hay mucha gente que vemos que camine, porque tienen miedo que se contagie. Se están quedando en casa. Sí, están ahí resguardando sus 40 días. Las principales calles lucen con nula afluencia de personas. Los negocios en su mayoría permanecen cerrados. En la calle Rafael Cortés, la principal en venta de artesanías de onyx y mármol, casi todas las cortinas están bajadas. Y es que las ventas cayeron más de 50% para los 400 artesanos de la región. Están tratando de hacer sus ventas acercándolas por línea o las ventas mínimas a la gente que lleva. Quienes salen a trabajar son algunos vendedores de comida. Se instalan en el Zócalo y lo hacen con todas las medidas preventivas. Incluso en un pasillo del Zócalo colocaron un lavamanos público para promover la higiene. Pues nosotros aquí para que nos dejaran seguir trabajando, tenemos que tener todas las medidas, desde gel antibacterial, el cubrebocas y al igual. Sí puede desayunar gente aquí, pero pues a sana distancia. De las personas en las calles, aunque hay quienes no acatan las medidas preventivas, la mayoría usa el cubrebocas y sale solo por necesidad. Pues ahorita sí, ahorita ya están tomando las medidas que son, porque primero pues la verdad sí decían, no, pues allá sí. Pero pues como todo ya empieza a haber más casos, pues ya empiezan a tener las medidas. ¿Qué medidas? Pues igual usar el cubrebocas, gel, todo bien, sí, sana distancia. El llamado es a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de las autoridades de salud para reducir la curva de contagios de coronavirus. Con imágenes de Albertico Hernández para CET Noticias, Iris Becerril.